saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando esto es mesa de análisis agricultura y desarrollo soy yo en el hoy franco rodríguez presentador de este espacio continuando con estos programas dedicados al componente de producción orgánica el día de hoy traemos a nuestro sede de televisión un tema muy interesante con relación a la normativa de producción orgánica para la cuenca del río guayas esta es una expectativa interesante que de forma integrada varias instituciones del territorio se encuentran realizando agro calidad también está el cifén nos apoya también cesa que es la central de central ecuatoriana de servicios agrícolas y también fondagua a través de su proyecto la fuente y también la universidad católica de santiago de que entre ellos han generado un evento de capacitación y de formación dedicado a las instituciones que tienen que ver con el quehacer agro productivo educativo de forma general los gobiernos autónomos y demás para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión a nuestro amigo el ingeniero agrónomo luis alfredo de la cadena ruiz él es el jefe del área daule específicamente un territorio en donde se encuentra asentada en este caso la central ecuatoriana de servicios agrícolas cesa bienvenido como estas qué gusto muchas gracias por la invitación bueno como tú ya lo comentaste estamos con la universidad católica santiago de guayaquil agro calidad el fondo del agua con el proyecto la fuente y la central ecuatoria servicios agrícolas en este proyecto de normativa orgánica y agriculturas limpias para la cuenca del río guaya ya ese en extenso el del proyecto del programa en este caso es muy importante ver que nuestra producción agrícola y orgánica en especial de alguna manera va en creciendo es decir es una cultura de trabajo que ya va teniendo cada vez más adeptos y más mercados también para los productos bueno creo que la agricultura orgánica es algo muy importante actualmente en ecuador tenemos un campo bastante interesante a nivel internacional somos el cuarto país que se encuentra en importancia para europa para la producción orgánica entonces es algo que tenemos que valorar y también entender que nuestros productos principales de exportación son banano que está haciendo es muy valorado el banano orgánico que tenemos una parte en la cuenca del río guayas correcto pero si tenemos también algo que decir del cuenca del río daule va agua para santelena que es nuestra cuenca baja que tenemos que protegerla y eso y ríe y ríe y ríe y ríe y ríe todo lo que es la provincia de santelena es algo muy interesante muy bonito tenemos cultivos que están también gran el cacao que es algo que masifica pequeños medianos grandes agricultores tenemos un claro ejemplo aquí en nuestra provincia de guayas uno case que ellos trabajan su sistema de producción de cacao que es muy apetecido por nuestro producto y en ese sentido es importante ver que en todo el territorio ecuatoriano los sistemas de producción que están trabajando de forma orgánica decíamos cada vez son más numerosos cada vez más hay sistemas productores emprendedores agroproductores que se suman a esta cultura productiva como tal claro y justamente hay algo muy interesante con la normativa orgánica ecuatoriana que te permite hacer asociativo donde ya interfieren los sistemas internos de control donde justamente y es lo que es tan bonito de ver en la agricultura orgánica ecuatoriana claro que tenemos la mayoría de personas que están en esto son pequeños agricultores que se unieron para poder enviar un producto a otro destino claro quiere decir que esto está basado siempre pues en el trabajo en equipo la cooperación exacto y como te decía aparte de la agricultura orgánica que creo que es fundamental entenderla que es un modelo de certificación es un modelo que lo tenemos que que nosotros tenemos muy similar al modelo europeo la normativa ecuatoriana y nuestro producto es muy valorado en la unión europea y va a venir con nuevos cambios con la nueva normativa europea que también se está ajustando permanentemente y le está poniendo digamos así que más imposiciones al modelo productivo claro entonces tenemos que tener claro que los principales mercados de ecuador estamos en europa estados unidos china y japón algo que me olvidaba también el camarón es algo que muchísimo estamos yendo para la parte de ácido es algo que está entrando bastante y que continuamente crece porque es algo que está permanentemente a pesar de los problemas que hemos tenido a nivel global con relación a la pandemia de cobit los sistemas de producción agrícolas se han mantenido y han seguido generando los volúmenes necesarios para poder atender la demanda claro no te digo no como parte orgánica tenemos que nos cuenta algo que es fundamental o bueno nosotros como central ecuatoriana de servicios agrícolas lo vemos ya es dar una alternativa de comida limpia es dar una alternativa de cuidar el suelo claro es tener una alternativa de cuidar el agua y de cuidar al ser humano porque somos lo que comemos claro definitivamente que eso es así y eso va necesariamente a garantizar sostenibilidad en el tiempo para los sistemas como tal y sobre todo pues el beneficio aparejado a los a los agricultores claro claro es bastante interesante cómo se mueve y cómo tenemos nosotros una ventaja comparativa con muchos países por ejemplo en el tema de cacao tenemos todavía posibilidades de crecer en la producción con esto cacao fino de aroma ya claro tenemos la posibilidad en banano ya que solamente un 3 a 5 por ciento de nuestra producción de banano es orgánica y así estamos en un cuarto lugar en europa si hacemos más podemos cubrir más espacios tenemos un alto potencial de crecer en esto es muy importante que se capacite que se conozca que se difunda y promueva permanentemente esta estructura este modelo de producción que tiene y como tú mencionaba alternativa para que se puedan alcanzar y mantener nuevos y mejores mercados justamente por ese tema en el segundo bloque vamos a estar comentando sobre este evento que se ha organizado de forma integral de varias instituciones para promover esta normativa de producción orgánica antes vamos a unos interesantes mensajes volvemos después de que nos sigan en nuestra sintonía gracias por seguir en nuestra sintonía seguimos con más de mesa de análisis agricultura y desarrollo hoy comentando sobre la temática de la normativa de producción orgánica de ecuador que de forma integrada los varias instituciones que ejercen acción en el territorio de guayas principalmente estructuran a partir de un taller teórico práctico que se realiza en la universidad católica de santiago de guayaquil y que tiene la el acompañamiento pues de agrocalidad de cesas y feng también fondagua y en su proyecto pues la fuente estamos comentando con nuestro compañero el ingeniero luis alfredo de la cadena ruiz él es de la central ecuatoriana de servicios agrícolas cesa él es el jefe del área daule y compañero es importante decíamos que la capacitación promueva incentiva difunda para que el más personas más profesionales más productores lo conozcan sepan y se adecuen a este protocolo de trabajo bueno si justamente por eso se ideó este este taller y pensando en cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hay capacitación tener a la academia claro y creo que ahí es muy importante la universidad católica porque estamos vincular lo que sabe la academia con los agricultores con los productores con con el estado también en este punto justo ya no nos necesitamos al estado cuál es nuestro ente regulador y el que puede hacer la diferencia por eso está agrocalidad claro exactamente muchas veces necesitamos un financiamiento y ahí es donde interfía donde nos ayuda el fondo del agua con el proyecto la fuente que nos están ayudando con una fuente de financiamiento y estamos esa como una ONG que es lo que siempre nosotros decimos en partiendo no sólo de agricultura orgánica sino de agroecología de permacultura con dos manos me lavo la cara entonces si nos ayudamos entre todos la parte académica ONG es estado fuentes de financiamiento se consiguen cosas más grandes claro y beneficio tangible para los productores en este caso que son realmente los que los depositarios de ese conocimiento y son los que ejercen esa actividad práctica productiva que mantiene al modelo vivo y son los que de alguna manera captan en un momento los mercados también claro y por eso se lo ha hecho el este taller son de cuatro días ya en el primer día se va a tratar a un tema bueno el para nosotros uno muy importante que es la normativa pero esencial cómo está la cuenca del río daule ya que es la que nos abastece de agua tanto a la ciudad de guayaquil como a la mayor parte de agricultores y principalmente cuatro provincias nuestra segunda parte que es la parte capacitación técnica teórica que lo hacemos en conjunto con la universidad católica y la fundación central ecuatoriana servicios agrícolas la tercera parte que para nosotros es muy valiosa el generar un valor agregado con los laboratorios de la universidad la planta de procesamiento la planta de procesamiento la universidad católica santo de guayaquil o sea yo creo que porque no tenemos que pensar sólo en materias primas tenemos que también pensar en una siguiente para que los agricultores tengan también pues un mayor rendimiento un rédito adicional en su producción sí claro y más por el tema de hortalizas que tenemos muy claro que tienen tienen a perecer muy rápido es muy diferente trabajar con granos que tú puedes almacenarlos en el tema de hortalizas si no las consumes en cierto tiempo necesitas hacer una conserva y creo que ella es la parte importante y la última parte del curso que le hacemos en el centro de capacitación de buenas prácticas agrícolas ubicados en la ribera del río daule lo que se quiere indicar aquí es un modelo de huerto familiar de huerto familiar para la costa claro porque muchas veces perdón veníamos conversando con los compañeros de la universidad católica y todo decíamos siempre todos los huertos nos meten rábanos zanahorias tomate tomate lechuga muy limitado y ahí uno se va bueno y perdón me voy siempre a la agroecología claro que es lo que la gente quiere comer y me voy estoy en guayaquil que la gente como en guayaquil come zanahoria más o menos pero come tomate y bastante tome pepino y pimiento también se come yuca claro que nos incluimos mejores tenemos otros tubérculos de la costa y tenemos otros granos tenemos un maíz muy diferente que siempre a veces nos en las universidades nos dicen asocia maíz fréjol y calabaza y calabaza y calabaza zapallo y después uno va bueno en las sierras son tenemos el fréjol que va guiándose por la planta y nuestro maíz allá dura nueve meses pero en la costa sólo son cuatro meses y si yo me pongo con cucurbitasias hacer en la época de invierno se me van a poder ir todas las calabazas por el nivel de lluvias que tenemos entonces tenemos que entender que cada medio es diferente y es lo que un poco queremos hacer en estos espacios porque vale difundir también lo que somos recuperar identidades claro eso es importante y destacado porque muchas de las veces el mono cultivo de alguna forma destruyó esa práctica ancestral que venía realizando nuestro agricultor como lo bien lo mencionas de las tres marías que es la que tuvo necesitando pero también hay también el espacio de productivo del huerto del huerto para plantas medicinales aromáticas de condimentos que tradicionalmente se trajo inclusive hasta las ciudades en donde pues esa cultura de las famosas agüitas de vieja nos traían no nos ayudan a la terapéutica de alguna de las dolencias claro y eso es algo que lo rescatamos justamente nuestros trabajos como cesa que vamos en esto ya 35 años en las cuencas y con el tema de la agroecología te comento algo que decía la gente manaví para hacer caldo de gallina manava necesita tener oregano y oreganito entonces el oregano no es fundamental en una playa tenerlo en una casa de un huerto claro en manaví es como por ejemplo acá en nosotros hemos visto en guayas es necesario tener el culantrillo que es una es una planta muy parecida al cilantro sí correcto pero es de acá es la propia del sector justamente lo que se está haciendo es rescatar un modelo productivo asociado a las especies nativas de la zona interesante esta temática y son de las perspectivas futuras que necesitamos conocerlas y saberlas a las cuales vamos a estar analizando en el siguiente y último bloque pero antes vamos a unos interesantes el mensaje adelante con ellos y gracias gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final del programa de hoy dedicado a la normativa de producción orgánica que se tiene establecida para la cuenca del río guayas hemos estado conversando con una de las instituciones que es integrante de este de este abordaje conjunto que se realiza en pro de que esa normativa se implemente como tal hemos estado conversando con nuestro amigo luis alfredo de la cadena ruiz él es el jefe del área daule en el cesa que es la central ecuatoriana de servicios agrícolas hemos visto compañero el hecho de la necesidad de preocuparnos de rescatar un modelo productivo propio de cada uno de los territorios hemos hablado de lo que ocurre en la sierra de en este caso manaví ahora en guayas con este taller que se implementa y que tiene una práctica pues de teoría y actividad conjunta en planta de procesamiento y visita de campo no claro bueno justamente algo lo que queremos enfocarnos es a la sostenibilidad claro para que algo se pueda hacer tenemos que mostrar que es sostenible y es sustentable como cesa unidos a abcf agrónomos y veterinarios sin fronteras de francia hemos trabajado en proyectos de inundaciones donde hemos trabajado con arroz agroecológico porque también vale entender es muy bonito la diversidad pero tenemos que entender que nuestra cuenca del río daule y la cuenca baja del río guayas es principalmente arroz entonces tenemos que darles una alternativa a estos agricultores no podemos decirles tienes que rotar el producto porque son los freáticos es muy complejo pero si reducir costos y es lo que hemos logrado con la implementación de la agroecología y las buenas prácticas agrícolas que también son parte de las agriculturas limpias y como nosotros decimos primero tratamos de sacar unas buenas prácticas agrícolas para después votarnos a la agricultura orgánica y en ese sentido en ese sentido de pronto pues de toda esa extensión que trabaja con maíz arroz o soya destinar un apartado como para la producción orgánica y en este caso pues de la hortaliza de consumo fresco no para empezar el autoconsumo y luego pues los excedentes para la comercialización exactos a por eso te digo nosotros hemos trabajado en arroz principalmente en la cuenca baja y hemos probado ya arroces libres de plaguicidas reduciendo un costo de producción del 35 por ciento tenemos una gran oportunidad en estos momentos con el alza de los precios de fertilizantes el alza de los precios de los plaguicidas creo que es una gran oportunidad para la producción orgánica para producción agroecológica para la permacultura para la cultura familiar campesina sobre todo de poder llegar a nuevos nichos de mercado y a la larga vamos a tener un sabor diferente la vemos que la gente también ya el consumidor ya quiere calidad claro ya no solamente cantidades sino que también se le garantiza esa inocuidad alimentaria como tal y en eso la producción orgánica pues es muy importante el fredo el tiempo en televisión siempre es corto esta temática es muy interesante vamos a hacerle seguimiento a esta importante iniciativa que han tenido varias instituciones que llevan adelante este taller mirando a tu cámara alfredo queremos que nos dé con un mensaje final adelante bueno tenemos posibilidades de cambiar creo que este es el momento tenemos alternativas como la agroecología en la agricultura orgánica que lo que nos van a beneficiar es tanto a consumidores como a productores y principalmente a nuestro país muchas gracias han sido las palabras de nuestro amigo el ingeniero agrónomo luis alfredo de la cadena en ruiz el ex jefe del área daule de la central ecuatoriana de servicios agrícolas cesa que junto a agro calidad el cifén fondagua y su proyecto la fuente y la universidad católica de santiago de huequil ejecutan este taller de capacitación importante dirigido a los productores a los gremios a las asociaciones que ejercen actividad agroproductiva en el territorio como tal gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana por eso me gusta en las redes sociales esos correos electrónicos y llamadas telefónicas que lleguen hasta nuestro departamento de producción soy yo en el hoy franco rodríguez y esto ha sido mesa análisis agricultura y desarrollo que estén muy bien muchas gracias